Vamos a hacernos Me voy a hacer Vamos a darle caña a esto Voy a red Help on red, please Sigue a Yorkshire en tu casa, Santi Javi Sigue a Yorkshire en tu casa ¿Eh? ¿Eh? Mientras uno también Eso es función del support Eso es función del support Piense que voy a hacer red, blue y a gankear A nivel 3, gankeo a alguien Al que sea Vamos, dale caña ahí No quiero tirarle esmite Así que bajarlo bastante Ya, vale, creo Vale, perfecto Vamos a hacernos el azul Eso no es bueno Voy a gankear arriba Dale caña Que yo me curo No quiere que se escapase, tío Que no quiere que se pirase, tío Vamos a matar esto Vamos, muere, puta Buena Te has cargado el jugler Que bueno De ahí, ve a nivel 2 no es muy bueno No, nivel 3 que sea No muy recomendable No sé por qué lo has hecho Pero bueno Pues sí Hazte brillo Pero te haces el El guantelete Te va a ir mucho mejor Contra este Buena Buena Eso se dice antes, tío Hubiera ido a robar el rojo Bueno, por un live que podemos ganar Voy para el medio Esa tía Tiene que matar Antes de nivel 6 A esa Vamos a hacernos la jungla Bonita ahí Porque tiro el kuni Ni puta idea Pero bueno Vamos a hacernos los gordos estos De mierda Tira el ulti Tira el ulti Santi, tira el ulti Buena Tira el ulti Vale, tengo huevos Vale, tengo huevos Voy a hacer el ulti Voy a hacer el counter jungla Yo lo voy a hacer Contra jungla Y ya está, tío Es divertido hacer Contra jungla Joder, tío Me viene él A él no me lo cargo No soy nivel 6 Me gana él Porque tengo menos vida Mira que te ha avisado Vamos, muere bicho Puto colen Como aguantan, tío Vámonos pa' base Y hacen un robo de vida Me hago lobo Se voy a top Se te tira el ulti Ya te he dicho Me hago lobos Y voy ITZNexus dice Manda saludos Saludos No sé Hostia, tú estás blue Pero voy arriba A lo rápido ¿Tienes W en Asus? Vale Da igual Tú dale Hijo de puta Me da igual Dale, dale, dale Yo tanqueo Él no tiene ulti, ¿no? Pues ya está ¡Mierda! Eso no me lo esperaba yo Eso no me lo esperaba yo Tío Joder, tío Eso no me lo esperaba, tío Eso no se hace Eso es traición Lo que más ha hecho ese tío Es traición Ha venido Ha venido el hijo de puta Vamos a hacernos Critiquín Critiquín Now Placaje Placaje, placaje, placaje Placaje Ta igual, tío Te inventas el mana Bainer nivel 2 ¿Te ha matado una Bainer nivel 2? Me está hablando en serio Ahora yo la mato a ella Que no He tirado la W Déjamela a mí, tío O intenta matarla tú Yo que sé Lo que veas Déjala, 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 tío Ah, tío Que quiero Quiero fidearme, tío Me quiero fidear Da igual, yo soy un trinda Es que me importa lo que sea Pues no, no me importa Vamos a hacer una jungla Vale Yo tengo el sable y la W Así que ahora bajaré a bot Tienes que poner blue aquí, tío Un pink Para poder rankear yo Os lo he dicho Pues me voy a base, tío Es que no sé qué hacer, la verdad Vale, golems Que acaban de salir Necesito hacerme ya velocidad de ataque, tío Me sé de alguien que no va a ver el blue Vamos, dale caña Vámonos Sí, sí, los blitzkern corren Y bastante Dale Yo que quiero cargarme, tío Es al Hostia, que me da la gaza Al trullet Por lo que me ha hecho un top, tío Con lo bien que lo había hecho yo Voy a cerrar el stream Voy a cerrar el twitch Vale Voy arriba Tengo de todo, ¿eh? Así que vamos a machacarle No sé cómo he dado siempre Tiene igual Uy, esa, uy, esa Uy, esa, corre, corre Tío, Santi Tú no me has escuchado cuando he dicho Uy, esa, siete veces No, tío Dale, caña Dale Joder Que no le quito, tío Vete, vete, vete Que no le quito Sí, sí Es que no le quito, tío Tiene mucha vida, el cabrón Necesito más velocidad de ataque yo Y más crítico Odio los trullet, tánquete Gracias Yo también Yo voy Dejémoslo ahí Pega el placa Para que venga para adelante Buena, buena, Santi Buena Bueno, este muere Ni se te... Uf Me lo cargo yo Me lo cargo yo El otro tiene que estar por ahí, tío Mírala, mírala, mírala No llego a ella Uf Uf, cómo meten Dios, Dios Vete, 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 vete Adiós, adiós, adiós Me voy Que esa tía me da miedo Mete mucha Muchísima No, me ha quitado casi media vida Con la Q Uf, sabes Yo también bajo Pues vamos a hacernos esto Botitas Esto Vendo esto y esto Y me pillo Esto Vale, ya estoy Ya corro un poquillo Pego rapidito Me hago red y voy a alguna línea Gankear Pam, 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 pam Alistar Alistar Vale Voy pa' en medio Qué buena, eh, tío Qué buena Es que soy buenísimo Jugando a este juego Yo estoy corriendo todo lo que puedo hacer en medio Hostia, vais a morir Buena Y no tiene que tirar ni ulti Vale A jungla otra vez Vamos a hacer los golems Vamos a hacer los golems Vamos a hacer los golems Yo voy a base Un bomba en medio Pero no creo que llegue Estoy haciendo streaming, capullo Que ya me va a otro tío, estoy haciendo streaming Os ha hecho la doble tío, en serio O no Es que soy pro tío, soy pro con streaming Y punto tío, soy lo puto vos Vamos tío, vamos Que esto se gana tío Joder tío, yo ahora no voy pa' top tío, estoy en bot Cago en Dios Necesito un poco más de pasta ¿Eh? ¿Hacemos un dragón o qué? Vamos a matarlo Tengo ulti Vamos pa' allá, vamos pa' allá Vamos pa' arriba Dios, Dios lo que me meten Creo que mejor me piro Hostia tío, puta vaina ¿Cómo mete? Para no tener Para tener lo que tiene Mete mucho tío A mí la que más me ha metido ha sido Pues sí, la Ari La Ari me ha metido casi a 800 No, no es normal Me ha metido más de 800 de bebida tío No han hecho ni mierdas Voy, voy a red y ganke en medio Uff Santi tío, pírate de ahí Pero ya Ah, tío Qué asco de, tío Vamos a hacer esto rápido Yo voy a Va a tirar Me la hago yo No, vámonos, vámonos, vámonos Fuera, 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 fuera Ven, ven, ven Vamos, vamos, vamos No le des que no tengo osmite No le des que no tengo osmite Y yo sí Un momento que lo huevo Yo voy a por esa muerte A machete Toma, hostia Que le he bajado casi media vida Este muere Pues este muere Alguien tiene que morir Aquí todos vivos No se van Vamos a hacer esto Y él ¿Quién se ha hecho el dragón? ¿Quién se ha hecho el dragón, tío? Se han llevado ellos el dragón Es serio Te han dado P, tío Hostia, puta Pero tirar torre, tirar torre Joder No tengo mucha vida, tío Vamos a robar vida La ari, la ari, la ari A saco Puf Cómo me he escapado, tío Yo no sé cómo lo hago Yo empiezo a creer Que soy el puto amo O algo así Buena, buena Creo que voy a hacer el filo de golpe, tío Tengo 3200 de pasta Voy a pushar arriba Buena, buena, buena Voy a tirar aquí No tengo ulti Mierda, mierda, mierda Vamos a tirar esto rápido No, no, ya está No, me voy Ese no escapa, eh Y el rector tampoco Vamos a por él Míralo Este está más muerto Hostias ¿Y esta peña? Toda esta peña ¿De dónde sale, tío? Tío, que alguien mate a este, por favor Que alguien lo mate Que me persigue, hijo de puta Que me persigue, me persigue Está loco Filin, filin, filin Yo ya tengo filo ¿A quién mato? Vamos, cúrate, cúrate, cúrate 10-2 voy, tío No está mal Welcome to the Yowter California ¡Bum! Ese no se escapa Pues ni de coña Buena Esa tampoco escapa Muérete No se muere, tío Ah, tío Soy una máquina de matar Ahora mismo Han fideado el Trindal Por lo que pasa Vamos a saltar Tío, Javi, tío Creo que es la primera vez Que farmeas bien La primera vez que te veo farmeando bien Con un carry Oh, mira Un support Pues te mato Hostia, puta Un carry Bueno, tú dale, hostia Ya esto es lo que me hace a mí ¡Y me lo llevo! Quita, quita Que no tengo ulti No tengo ulti No tengo ulti No hay que hacer el loco Me quiero llevar el blue Y ya está ¿A por esa? No, pues a por este Hostia, puta No Que a tanto no aguanto, tío Pum Pum Tío, más gente Por favor Vete, vete de ahí Vete de ahí Vete de ahí Tengo que curarme Mucha gente Mucha gente Vámonos, tío Vámonos Me tengo que ir a base Voy a base Voy a base No hagáis el loco Que tengo que ir a base Hacer esto Vale A correr Un poquito más de crítico Dale, QR Buena Voy a hacer el dragón O sea, primero voy a ayudar Y luego voy a hacer dragón Ah, tío Venía a casearlo Vale Surrender GG GG Buena, buena Vamos a parar el live Y volverlo a encender Para que se guarde